FANDO Y LIS Es interesante porque básicamente lo que sucede con FANDO Y LIS Es una crítica que hacen hacia la poca comunicación O una nula comunicación que pueda haber entre los seres humanos Y específicamente entre las relaciones humanas, entre las parejas Entonces al ser teatro del absurdo Pues obviamente es un teatro, es un tipo de teatro de posguerra Que cuando surge el teatro del absurdo Pues obviamente como su nombre lo dice Habla de la incoherencia, habla de la ironía Habla del sinsentido Y bueno pues dentro de la ironía Pues se supone que viene una suerte de risa Pero de esa risa amarga al darte cuenta que muchas cosas no tienen sentido Entonces bueno pues básicamente de eso va FANDO Y LIS Mucha gente recordará FANDO Y LIS Porque se hizo famosa porque Alejandro Jodorowsky Por ahí del 68 filma la película Fue su primer película que filmó acá Y entonces bueno se hizo famoso por eso Pero en realidad es una obra de teatro Primero fue obra de teatro Y bueno pues nosotros decidimos retomarla Oye pues platícanos un poco del proceso del montaje ¿Cómo fue? Bueno en realidad habrá que decir que esta obra se estrenó Acá la estrenaron el año pasado Porque primero la dirigió Juanjo Rubio Básicamente con el mismo elenco Aunque yo cambié a uno de ellos Y dieron una corta temporada en el 323 Y bueno las chicas y sobre todo Gabriela Pescador Que es FANDO Ella consiguió los derechos de la obra Están en comunicación con Arrabal Y este se quedaron con ganas de dar más funciones Y me invitaron a mí A que si les volví a hacer el montaje Y bueno pues accedí con gusto Y empezamos el proceso pues Más o menos en octubre del año pasado Y bueno pues ahora ya estamos acá presentando Oye ¿Y por qué presentar Teatro del Absurdo? Bueno honestamente A mí me hacen la invitación Yo creo que yo por mi propio pie Yo no hubiera escogido El Teatro del Absurdo Y si hubiera escogido No necesariamente esta De hecho yo que empecé como actor Hace muchos años A mí me dirigió Beto Ruiz Con una obra que también es de Fernando Arrabal Que se llama El Gran Ceremonial Y creo que Arrabal tiene unos textos Muchísimo más interesantes Y mucho más fuertes Esta no es nada para nada mala Pero finalmente creo que vale la pena En esta época en todo caso Porque evidentemente Arrabal siempre criticó mucho La falta de esperanza que pueda haber Dada las circunstancias crueles Por las que pasa el ser humano Creo que en México estamos ahorita Viviendo una época bastante gris Donde pareciera que el poder Y el pueblo Cada uno va por su camino Y nunca No alcanzamos a entender Que sucede con la gente Que está ostentando el poder En este país Y en ese sentido Creo que sigue estando muy vigente Lo que es el Teatro del Absurdo De hecho como dato histórico Arrabal empieza a escribir este tipo de obras Porque él también sufrió el franquismo Cuando estaba Franco ahí en España Y él hace una crítica precisamente a esto A lo que implica el poder Frente a la masa Frente al pueblo Que no hay ninguna suerte de comunicación Entonces bueno Pues yo creo que sigue vigente ¿No? Ahora Oye pues invítanos a la temporada ¿Dónde, cuándo, de a cómo? Toda la información Bueno Estamos aquí en el Teatro Vivian Blumenthal ¿No? Que vamos a estar hasta el sábados y domingos Los sábados a las 8.30 Y los domingos a las 6 Hasta el 29 de marzo ¿No? Ya saben 120 pesos el costo general 80 pesos estudiantes Adultos mayores No hay discapacitados Entonces acá los esperamos Si les gusta O quieren conocer De qué va el Teatro del Absurdo O vieron la película de Fandoilis Pues vengan a ver el texto original Oye pues muchas gracias Por esta pequeña entrevista Para Boyalteatro.com Y les deseamos mucho éxito En su temporada Dale Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Hasta luego